¿Eso de mi amiga? ¿Eso se vio? ¿Eso se vio? ¿Eso se vio? ¿De ella? ¿De mi hija? No, no, después que ella agarró y desapareció, el celular está prendido, lo prenden y lo apagan, lo prenden y lo apagan. No sé si de ella o de otra persona. ¿Nadie lo contesta? Nadie lo contesta, llamamos, llamamos, nadie. Yo digo, ¿cómo la policía no tiene el sistema para hacer un rastreo de celular? Tienen que tener eso. Le dije al fiscal, bueno, me tomó el número de mi inca y todo, después no sé. ¿Y cuándo se comunicó por última vez con el celular? El mismo domingo que desapareció a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Mandó un mensaje diciendo, estoy de una polinesia y estoy perdida, vengan a buscarme por favor. Pero mi hija que estaba incómodo, pero si no aquí venía abreviada, dijo que el mensaje no lo manda. por la forma en que escribe no parece eso y los últimos datos de este muchacho con que se había encontrado su hija en que momento se pierden esos datos hasta que hora se han encontrado se separaron hoy recién lo encontraron a este Lucas González que resulta ser que en el Facebook se llama Lucas González, pero la policía dice que no se llama realmente pero yo le dije que me digan para decirle al fiscal como se llama y no me dijeron como se llama realmente el pib el pib dice que él estuvo en la plaza Cuerzaella con mi hija hasta las 17 horas del día domingo y después dice que mi hija se iba a poner mi casa y ir para su casa ¿Usted quiere dejar algún mensaje como para que lo puedan ver? Sí, todo lo que es ¿Usted quiere dejar mi hija? ¡Qué nuevo, chicas! Vuelvo a mi casa, mi hija por favor si alguien la tiene que la sube díselo un pib ¡Atención, querido!